Quedemos un fuerte aplauso a todos ellos que nos acompañan siempre, nos inspiran y son un ejemplo para nuestros estudiantes, nuestros profesores. El cine es el séptimo arte y reúne toda la sala. ¿Cómo acercamos esto al plan de la patria? Bueno, nosotros no solamente lo vamos a hacer, lo estamos haciendo, siguiendo sus instrucciones, haciendo énfasis también en el proceso de acreditación de saberes por la acreditación Bárbaro Rivas de nuestros compañeros en el área de audiovisuales, en el área de fotografía. Yo creo que una manera de honrar al maestro Simón Rodríguez en sus 250 años, que próximamente el 28 de octubre se va a cumplir, es innovando y no errando. ¡Gracias!